¡BOLIVIA! Increíble el paisaje rodeado de montañas, de volcanes, de lagunas, de salares. La verdad que es espectacular, es una ruta para tener en cuenta, para hacer desde San Pedro a Atacama, Ollagüe, una noche en Ollagüe, para después seguir el cruce de Bolivia a Oyuni. Ruta, parte pavimentada, parte de camino consolidado o de ripio, pero muy buen estado. Llegamos a este estado, el estado plurinacional de Bolivia. Dicen que tiene muchas regiones geográficas por descubrir, tiene paisajes increíbles, salares, el salar más grande del mundo, rica historia, su gastronomía imperdible y mucha, y mucha cultura de los pueblos originarios por descubrir. Hoy Real Trip Travel llegó a su primer destino boliviano, la ciudad de Oyuni. Bueno, como les decía Fabi, llegamos a Oyuni. Oyuni, una ciudad que creció, creció muy amigablemente entre todo el desierto. Van a ver lo hermosa que es, los lugares donde se puede visitar, los paseos, las peatonales, la gastronomía. Fabiana les hablaba de la gastronomía. Vamos a ver si nos animamos al picante de pollo, a una rica cerveza, a unas sopas. Realmente las empanadas, aquí le dicen salteñas, tucumanas, como el origen de las empanadas de Argentina. Muchos, muchos sabores por descubrir y sobre todo también muchas ofertas para visitar. De aquí, es desde aquí, desde Oyuni, donde vamos a hacer base y vamos a empezar nuestra travesía por el salar más grande del mundo. Y de paso también caminamos un poquito y estiramos un poquito las piernas después de todas las horas de manejo viniendo desde Chile. Si estás en Bolivia, no dejes de visitar los mercados. De todos los sabores de Bolivia, ahora vamos a degustar una empanada de queso, un pastel, vamos a verlo, frito. Es rico. Vamos a estar comiendo frito todos los días, así vamos a reventar. Una crema dulce batida con azúcar, como una crema chantilly. Con gelatina bajo, así que bueno, vamos a probarla. Son dos empanadas salteñas, vamos a comerla. No sabemos para qué es la cuchara, estamos acá, no sabemos para qué es la cuchara, nada. Vamos a probarla, a ver de qué se trata. Hay unos picantitos, dicen que hay que animarse. Yo no me animo, no sé vos. ¿Vos te animás? No, no sé. No sé si nos animamos o no, pero bueno. Vamos a probarla, la masa muy dura. Muy dura. Mucho jugo, me parece que ya sé para qué son la cuchara. La cuchara, la empanada, porque tiene mucho jugo. Zanahoria, papa, pollo, carne, cebolla, mucho comino y huevo, que lo acabo de ver. Y arde. Primer parada en el viaje al Salar de Uyuni. Estamos en el cementerio de trenes en la ciudad de Uyuni, aquí en Bolivia. Estamos visitando todas estas antigüedades de locomotoras y partes de trenes que han quedado del legado de la historia. Los trenes antiguamente se utilizaban para transportar todo lo que eran los minerales desde las minas hacia los distintos lugares para su comercialización. Se largó la lluvia y es probable, es probable que las salinas las veamos con agua. Así que bueno, vamos acá con Omar a ver qué pasa. Estamos muy preparados. Muy preparados. A ver si puede manejar el tiempo y le puede decir que pare de llover un poquito cuando bajemos a visitar la sal. Seguimos, realtrip.travel en Bolivia. Antes de entrar al Salar paramos en Colchani. Una recomendación, un lugar donde podés ir al toalete, al baño. Es un pueblo de artesanos. Hay mucha artesanía. Artesanías en sal, artesanías en tela, en vicuña. Así que bueno, hacemos esta parada y ya después en un ratito Fabi les va a comentar todas las características del Salar de Uyuni para que puedan venir a disfrutarlo aquí en Bolivia. Llegamos con Real Trip Travel al Salar más grande del mundo. Ustedes pueden ver esta inmensidad de lo que es esta blancura hermoso. Imagínense lo grande que es, que se puede ver este espejo desde la luna. Nos contaba recién nuestro guía Omar que tiene una extensión de más de 10.500 kilómetros cuadrados. Es algo inmenso, muy, muy, muy grande. Todos nos preguntamos cómo se forman estos salares en el mundo. Bueno, años atrás, miles, miles de años atrás, aquí había un mar inmenso, intenso. Que con el tiempo se fue cristalizando y fue formando lo que hoy es actualmente un salario. Un detalle, la excursión de día te incluye un almuerzo. Aquí donde funcionaba, como le dijo Fabi antiguamente, el Hotel de Sal, que ahora no funciona. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Se abre todo en el medio del Salar de Uyuni. Buen provecho. Gracias. Eso es para todos los que están en las ciudades, que no podés relajarte, que tenés que ir tenso. En el Salar, en Uyuni, se maneja así. Con los hermanos chilenos atrás que nos acompañan. Bueno, después de venir como si fuera flotando por el cielo, porque entre el agua, la sal y el cielo, era un único cielo. Llegamos aquí a Chantani. El señor Quispe nos va a mostrar todo el legado de los pueblos originarios que tiene. Impresionante. No se dan una idea las cosas que se pueden descubrir aquí, en Uyuni, en Bolivia. Los molinos para moler la harina de quinoa. Esta es la forma. Rodillado, aquí la quinoa. Eso. Eso. Amarrados con cuero de llama. Esta no tiene clavo. Quispe las momias de qué año datan, de qué año se cree que son. Pasando 800 años para arriba. Nadie sabe de que había muchas momias en esta región. Experiencias turísticas en el mundo vas a vivir muchas, muchísimas. Pero, bailar el Tinku, aprender a bailar el Tinku, en las salinas, acá, en el Salar de Uyuni, con Omar. Con Omar, que ahí está preparando, no sé, cosas. Nunca, jamás en tu vida. Y sobre todo, con un equipo terrible que va a salir danzando. De acá nos vamos para Oruro para el carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina